Se viene una nueva edición de Oscosh, no te la pierdas, estaremos 5 noches en Oscosh, una noche en Chicago, una en Indianapolis, otra noche en Nashville, dos noches en New Orleans, una en Tallahassee, una noche en Cocoa Beach en la NASA y tres noches en Miami. Más información, ingresa a vuelos y viajes, nos vamos el 22 de julio. Si querés ingresar a la línea aérea Capacitate en Fly One, Escuela de Vuelo, trayectoria aplicada a la formación de pilotos profesionales, informate en flyone.com.ar, Aeródromo de Morón. Aerovaires, al servicio de lo más importante, nuestros clientes. Global Jet Aviation, ubicanos en el Aeródromo de Morón. Aeropower, taller habilitado a NAC para mantenimiento de las líneas VEL 206, 407, 427, 429, 412 y 505. Líneas Robinson 22, 44 y 66 y Turbojet Rolls-Royce. Para más información, www.eripower.com.ar Pampa Metal, el sistema de construcción de edificios metálicos, galpones y hangares con más crecimiento en todo el mundo. Ahora en Argentina, Pampa Metal. Disfruta de la forma más pura de volar haciendo tu vuelo de bautismo o tu curso de piloto de planeador los sábados, domingos y feriados en el Club de Planeadores La Plata. Ruta 2, kilómetro 65 y medio, muy cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora de Don Torcuato nos vamos a Santiago de Chile. Les quiero mostrar en este material la fábrica de aeronaves y de mantenimiento ENAER. ENAER es heredera de más de 100 años de mantenimiento aeronáutico al servicio de la aviación nacional e internacional. ENAER, Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile. ENAER posee todas las instalaciones necesarias para la fabricación de aeronaves propias y aeroestructuras con procesos controlados de fabricación en acero, aluminio, titanio y materiales compuestos. El T-35 Piyan es un sistema de instrucción de vuelo militar diseñado y fabricado por ENAER. Su configuración y características permiten una capacidad excepcional para la evaluación de aptitudes, navegación, vuelo en formación, vuelo nocturno y vuelo acrobático a un bajo costo operacional. El T-35 Piyan ha formado pilotos militares en la Fuerza Aérea de Chile, Armada del Ecuador, Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, Fuerza Aérea Dominicana, Fuerza Aérea Salvadoreña, Fuerza Aérea Guatemalteca, Fuerza Aérea Paraguaya y el Ejército del Aire de España, sumando sobre 300.000 horas de vuelo de instrucción. Hoy en día, estamos desarrollando la última generación del T-35 Piyan, denominado Piyan II, como eje central de un sistema integral de instrucción con avanzadas prestaciones, en línea con la filosofía del entrenamiento militar moderno. ENAER es un centro MRO para aeronaves comerciales y militares, desde nivel de línea hasta nivel de depósito, aplicación de documentación técnica, reparaciones estructurales complejas y modificaciones. Somos un servicio autorizado Lockheed Martin para aviones Hércules C-130 y L-100 y realizamos inspecciones PDM e isocronales, upgrades de aviónica, reparación de motores T-56, reparaciones mayores, recableado y estamos habilitados para fabricar partes y piezas para estas aeronaves, bajo el sello Hologram Program. Además, realizamos modernizaciones de su cabina a tecnología Glass Cockpit, actualizaciones de motor a T-56 A-15 y la instalación de hélices Collins NP-2000 de última generación. Mantenimiento en todos los niveles de los Twin Otter, incluyendo remotorizaciones y upgrade a la serie 300, integración de tanques auxiliares para operaciones antárticas y de fotogrametría. Inspección de depósito para el avión Northrop F-5E y F, incluyendo upgrade de aviónica, modificación de armamento, sistema de reabastecimiento en el aire y el reemplazo de piel de las alas, acelerando el plazo de entrega, bajando los costos y beneficiando a operadores de F-5 en el mundo. Realizamos inspecciones de fase para aeronaves F-16 de la Fuerza Aérea de Chile y un programa de extensión de vida útil con modificaciones estructurales, recableado y pintura de las aeronaves, incluyendo un profundo desarme. Desarrollamos la capacidad de reparación de componentes del posquemador del avión F-16, tales como el Flame Holder y el Mixed Duck. Inspección y trabajos para helicópteros Bell 412, UH-1H y 206, Daily Check para aviones Boeing 737, mantenimiento en todos los niveles para el Boeing 707 y efectuamos las inspecciones hasta 750 horas para aviones comerciales Airbus A-320. ENAER realiza servicios de reparación, inspección y overhaul de motores del tipo convencional, turboélice y turbojet. Somos el centro independiente de motores más completo de la región, con capacidad de GO o HSI para motores T-56 y M-250 de Rolls-Royce, Lycoming Continental, Pratt & Whitney PT-6, Honeywell Garrett y General Electric. Poseemos un banco de prueba de motores actualizado con la última tecnología digital de control y registro de parámetros, en dos celdas independientes para realizar pruebas de alta performance y preservación para todo tipo de motores. ENAER brinda mantenimiento a hélices y gobernadores, trenes de aterrizaje, unidades de control de combustible, componentes hidráulicos, eléctricos, neumáticos, de oxígeno, extintores de incendio, servocomandos y transmisiones de helicópteros, entre otros. Para garantizar la calidad de sus productos, ENAER cuenta con laboratorios de química, física y metrología, prestando servicios de análisis de combustibles, lubricantes y pinturas, peso y balance, torque, tracción, metrología en longitud, temperatura, presión y realiza inspecciones no destructivas. El sistema productivo de ENAER ha permitido participar en importantes proyectos conjuntos como la fabricación exclusiva de 1,300 empenajes para los aviones Embraer ERJ-135 y 135. ENAER también produjo el conjunto posterior de los aviones de transporte militar CN-235 y CN-295 de Airbus Military. La fabricación del conjunto de cadenado inferior para los jet ejecutivos Falcon 900 y Falcon 2000 de Dassault Aviación y el programa de fabricación de la nariz del Eclipse 500. La Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile es un pilar de la aviación nacional, tractor del desarrollo tecnológico del país y respalda las capacidades operativas de la Fuerza Aérea de Chile y de importantes clientes, civiles y militares, domésticos e internacionales, entregando la más alta calidad y confiabilidad de la región. ENAER, Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile Pausa y regresamos desde Modena Air Service con nuestro programa. División Turbos, taller líder en el mantenimiento integral de turbinas y accesorios aeronáuticos de la República Argentina. Ingrese a nuestra página www.divisonturbos.com Walter Grosso, División Aerocombustibles. Calidad, seguridad y tecnología al servicio de la aviación. www.waltergrosso.com.ar En lubricantes para turbos y jets, no dude. Itzman Turbo Oil, el mismo producto con la calidad de siempre. Distribuidor autorizado en Argentina, Easy Parts, 4214-0456. 8224-0456. ¡Gracias! Gracias por ver el video.